Ya se subió la parte 1 hace unos días y ustedes dijeron que faltaban más cambios en ese video y por eso está la parte 2 de los cambios que tuvo Pinocho su versión live action comparado con la versión original de esta historia. Al no existir la escena de Pepito en el frasco en la versión clásica es una nueva cuando este sale con una roca que de casualidad pega en ese recipiente de vidrio para ir a rescatar a Pinocho. En la película clásica solo está sentado viéndolo en la lluvia. Pepito llega a la carroza de Stromboli para rescatar a Pinocho. Por el otro lado, la razón por la cual llega Pepito Grillo es porque le quiere dar la buena suerte al títere por ser famoso y por su nueva carrera. En la desesperación que fue tan detallada en la película antigua este silba por lo desesperado que está por salir. En el live action es más al suave todo y no existe el silbido. Al llegar Pepito al carruaje, Pinocho comienza a mentir y su nariz crece hasta llegar a una llave. Una referencia a Pinocho de Trek cuando rescata a Burro, Gato y el Ogro Verde. En la película anterior no es así. Aquí el mismo Pepito intenta abrir el candado y la llave no existe. En esta nueva película al parecer cuando Pinocho dice la verdad, su nariz se contrae volviendo a la normalidad. En la versión antigua esto no sucede. Tiene que venir el Hada Azul a arreglar el problema. Cuando Gepetto sale a buscarlo, en este live action lo busca en la escuela. En su versión anterior lo busca en el pueblo donde este vivía. Tras múltiples intentos de Pepito por abrir el candado, este no lo puede hacer y se queda atrapado ahí Pinocho. En el live action, al ya tener la llave, este se va con Pepito de esta carroza. Al no salir Pinocho de su jaula, o lo que sea donde esté metido, aquí hay una escena de consuelo por parte de Pepito y un Pinocho arrepentido. En su nueva entrega no existe. En la versión live le quitaron protagonismo al Hada Azul, pues esta aparece cuando Pinocho está en la carroza de Stromboli para librarlo y hacerlo salir de ahí como se ve en la película anterior. Una escena que quitaron fue en donde aparece el Honrado Juan con Gideon haciendo un trato con un mercenario que rapta niños para así llevarlos a la Isla de los Juegos y quizás pueda entender el por qué y son el consumo de cigarros, algo que ahora en día se vería mal con el público joven. Otra escena que eliminaron es cuando el Honrado Juan se encuentra a Pinocho de nuevo para convencerlo de ir a la Isla de los Juegos y realmente es una escena de unos minutos muy buena. Posterior a la escena anterior, Pepito Grillo corre tras él para evitar que se vaya, pero el Honrado Juan se las arregla para que éste se retrase. En la versión nueva no aparece esto. Otra escena que no está es cuando se ve el barco donde se van a llevar a los niños a la Isla de los Juegos, incluyendo cuando ellos entran. En la versión original solo llegan a la isla. Ya hablamos de escenas que eliminaron en esta versión. Hoy vamos por un lote donde agregaron. Como cuando Pepito Grillo casi iba a ser aplastado por el carruaje. Esa no existe en la clásica. Otra y muy rebuscada en mi opinión es la canción que agregaron en la escena del carruaje junto a Polilla y de nuevo repito, esto no existe ahí, solo la conversación de Polilla con Pinocho. Una manserilla que en esta conversación que tiene Polilla, Pinocho decide ya no ir a la Isla de los Juegos. Esto no pasa en la versión animada, simplemente se van a divertir. Este es bastante evidente, y es que en el grupo de escenas donde muestran todas las atracciones de la Isla de los Juegos están cambiadas en gran manera comparada a la animada. Los cigarros no existen, las peleas entre ellos tampoco, y esto por obvias razones. Sin embargo, yo quería estar ahí a pesar de todo. En la versión animada, cuando ya estaban todos los niños deleitándose en la Isla de los Juegos, aquí cerraban las puertas con llave. En la versión nueva, no existe. Cuando los chicos se van a descansar o ya dejaron de jugar en esta isla, todo se hace un desorden. Pepito busca a Pinocho y en ambas películas es diferente. En el live action, está en un mini río buscándolo, y en la animada, está buscándolo en ese gran desorden. Una escena agregada que no existe en la versión antigua, es cuando Pepito se entera por medio de Sofía, la gaviota, que Pinocho se fue a la Isla de los Juegos. En la versión clásica de esta historia, no se explican que son en realidad estos entes negros. parecieran ser un tipo de criaturas que ayudan a este mercenario a actuar. En la versión nueva, son como tipo espíritus malignos, o algún tipo de fantasma malo que ayuda a hacer lo mismo, recolectar burros. Otra escena que cambió por obvias razones, es cuando Poli y Pinocho están en el bar. Pues en la versión clásica están fumando unos porros, y en la versión de live action son cervezas lo que ellos toman. La forma de cómo entra al bar Pepito es diferente. En la clásica, entra como si nada al bar, mientras es buleado por Polilla tirándolo en los hoyos del billar. En cambio, en esta nueva, entra por el drenaje tirado hacia arriba. Otra escena que no existe en esta nueva versión, es que Pepito le habla a Polilla, y es ahí la parte donde este le hace bullying, por no creer lo que Pepito le dice a Pinocho. Al no hacerle caso Pinocho a Pepito, este se va. En la versión live action se va por un cohete artificial, y en la versión vieja, pues solo se va como vino, caminando y por la puerta. Una de las escenas más aterradoras que tiene esta película, es sin duda cuando maltratan a los pobres burros, pero exactamente cuando eran los burros que todavía podían hablar. Esta no existe en esta versión, solo muestran a los burros atrapados. La escena donde Pepito y a Pinocho lo persigue el mercenario con algunas de estas sombras, no existe en la versión original. Estos solo salen corriendo para escapar de ahí. Una de las cosas que no me gustó de esta adaptación, es que hicieran a Pinocho supersónico, y lo digo porque cuando nada parece el ancha, realmente rarísimo el cambio. Ambas historias muestran a Pinocho llegando a casa, en la original llega de noche, y en el live action llega de día. Esa es la única diferencia. En la versión clásica, la forma de cómo se dan cuenta que Pepito está en el mar, fue por medio del hada azul, a través de una paloma quien les deja un mensaje, y no fue que había solo ido al mar, les dijo que estaba viviendo adentro de una ballena. En esta nueva versión, no es una paloma, es la gaviota Sofía, quien les dice para dónde fue Pepito. Esto si me gustó que lo agregaran, y es que Stromboli se fue a la cárcel. En la versión normal, no se sabía que había pasado con él. Creo que llegamos a las diferencias más grandes de todas, y es que cuando se va a buscar a Gepetto, Pinocho resulta que, en la versión original, lo hace atado con una roca y junto a Pepito, y en esta nueva versión, lo hace con la ayuda de Sofía, como si estuviera haciendo un deporte acuático. En esta nueva entrega, se puede ver que Gepetto espera a Pinocho. En la anterior, Pinocho va preguntando por el monstruo, y los peces reaccionan de una forma miedosa, al escuchar esas palabras. Aparte de Pinocho preguntando a los peces, Pepito también lo hace e interactúa con algunos de ellos. Y aquí, porque Pinocho se fue agarrado por Sofía, esto nunca sucede. En el live action, la ballena se los traga de una sola vez, pero en la versión clásica, Gepetto lleva días viviendo ahí, que hasta esperando pescar algo está. En la película animada, el monstruo come peces, y está bajo el mar. Gepetto se pone feliz porque lo hace, ya que pesca peces para sobrevivir ahí adentro. Esto no pasa en la nueva. En la nueva película, tanto Gepetto y Pinocho son comidos por la misma ballena, o monstruo que le dieron un diseño más Lovecraftiano, en la película animada, es una ballena normal y solo se come a Pinocho. En ambas películas, Pepito Grillo le pide entrar a la boca de la ballena, solo que en la versión animada, este es atacado por gaviotas y se refugia en una botella. En la versión de live action, no hay gaviotas que lo atacaran. Una de las cosas que pocos percataron en la nueva versión, es el barco de Gepetto. Aquí es una pequeña barca, sin embargo en la versión animada, este barco grande, era el de Gepetto, quien había construido una balsa para intentar salir, que simula el barco de la nueva versión. Este es un cambio ligero, y es que cuando la ballena se molesta por el humo, en la versión original, nos dan un plano lejano, para ver como le salía humo por el agujero de arriba. En esta nueva versión, solo nos da el plano de los dientes. En esta escena, podemos ver como Pepito Grillo conoce a Gepetto, e incluso le habla, cosa que no existe en su versión anterior. Al ser tirados por la ballena, o este monstruo marino, en el live action, la barca se parte en dos, pero en la versión animada, esto no ocurre. Ellos salen ilesos del estornudo, pero cuando la ballena los ataca, la quiebra. A pesar de que esta versión de ballena, en el live action, sea más aterradora, la ballena de la versión animada, es más agresiva, ya que ataca varias veces, a Pinocho y Gepetto. La ballena se enfurece, en ambas películas. La única diferencia de todo esto, es que en la versión de la vida real, Pinocho tiene una lancha incorporada, para nadar. Aquí, no, simplemente el muñeco de madera, nada como una persona normal, siempre en esa persecución de la ballena. Cuando Pinocho llega a la cueva, hay una diferencia, y es que en la versión clásica, quien está vivo, es Gepetto, pero aquí Gepetto, está ahogado, y Pinocho canta, y una lágrima lo revive. Gepetto se pone feliz, porque ambos salieron ilesos, de esa persecución de la ballena, en la cueva. Esto no existe en la original, ya que después de la cueva, nos muestra una escena de Pinocho, en la casa de Gepetto, muerto. El cambio más obvio de todos, fue el final de las películas, porque no se parecen en nada. En la versión original, Pinocho está tirado en la cama, pero el Hada Azul, lo convierte en un niño de verdad. En esta nueva entrega, van saliendo de la cueva, y no lo convierte nadie. Con este final, también nos damos cuenta de cosas. La versión, o las partes de burro, en Pinocho, la Hada Azul, se las quita en la versión clásica, pero en este live action, si dice la verdad, se revierte, cosa que no tiene sentido. Otra cosa que no agregaron, en la versión nueva, es la medalla, que le da el Hada Azul a Pepito, cosa que se lo había pedido, desde un inicio, si hacía un buen trabajo. Este, es un dato no confirmado, pero al mismo tiempo, es un cambio. La luz azul, en el live action, es quien guía a Pinocho, y a Gepetto, a salir de la cueva. Pero también se dice, que esa luz azul, hizo a Pinocho, un niño de verdad. Regálame una like, si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más videos de caricaturas, y videojuegos. Y no olvides activar la campanita, para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!